Los tiempos se hacen para beneficio no de un bando o del otro. Los tiempos se hacen para crear una neutralidad y que ambos se favorezcan. Toda estructura de esa magnitud está compuesta de diferentes actores que controlan diferentes departamentos. En el año 2020, es algo que es público, se acusó a Nicolás Maduro y al régimen completo de Venezuela. Ya él sabe que de alguna manera los Estados Unidos no es el Estados Unidos del pasado. Que no negociaba con terrorismo y digo terrorismo porque Nicolás Maduro no es un narcotraficante. Nicolás Maduro es un narcoterrorista y recientemente cae el Mayo Zambada. Esa es otra cosa que llama la atención. Quiere de todos los narcotraficantes y digo de todos porque hay que ver que uno de los carteles más antiguos de México es el cartel de Sinaloa. Yo hice un trabajo en República Dominicana en el año 2010. Y una de las partes de ese trabajo, yo tuve que entrar seis meses en Najayo y estuve en Najayo en la sección de extraditable. A mí se me encomendó, fue investigar la estructura de Figueroa Agosto. El que mandó la información de que se estaban comunicando entre la cárcel federal en Puerto Rico y Najayo fui yo. Estaban dentro de ahí varios mexicanos del cartel de Sinaloa. Que me puse a hablar con ellos, le indagué y le saqué la información de quién era su jefe. Y no solamente habían del cartel de Sinaloa. De una manera u otra, todos los gobiernos en República Dominicana han estado vinculados de una manera u otra al narcotráfico. La manera en que se llevaron al Mayo y lo llevaron a Estados Unidos. Porque tienen miedo de la información que puede dar el Mayo. El Mayo puede meter a la cárcel a todos los presidentes de Latinoamérica, hermano. Directo a la fuente con este tema de Venezuela. Y tenemos en línea ahora mismo nada más y nada menos que a J. Barlevi. ¿Quién es J. Barlevi? Es un judío experto en inteligencia que ha trabajado para el gobierno norteamericano. Si usted se va a cualquier periódico de aquellos que le dio cobertura a la captura y apresamiento de Juan Orlando Hernández. El presidente de Honduras que hoy está cumpliendo una condena de 45 años de prisión. Usted va a ver el nombre del informante judío americano que trabajó ese caso. Que captó las pruebas. Y ese es J. Barlevi. Y con él vamos a destapar lo más reciente a nivel de inteligencia en el caso de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. J. Adelante. Las cámaras de Impolíticamente Correcto y su audiencia de casi 300 mil personas son todas tuyas. J. ¿Qué es lo último que tenemos en este tema? Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, hay que decirlo, aún no se ha manifestado en su totalidad con el triunfo de Nicolás Maduro. Porque de los cinco miembros que tiene, y ese es un dato que no sale mucho. Pero la realidad es que hay dos personas de ese consejo que pertenecen a la oposición. Y ya dijo recientemente el propio Diosdado Cabello, una declaración curiosa, que Freddy Superlano, el diputado que fue capturado por el chavismo, estaba hablando bastante bien. Me da la impresión de que él se refiere a que este hombre estaría revelando un plan de la oposición venezolana. J. Mira, es muy, muy importante lo que tú acabas de preguntar. Hay que entender primero, ab inicio, en latín, desde el principio, qué es lo que está pasando en Venezuela. Tenemos 25 años de una dictadura que al principio no se mostró como tal en los tiempos de Hugo Chávez. Tenemos un Maduro que ha violentado todos los acuerdos y toda la política y el modus operandi de Hugo Chávez. Y han formado una constitución, unas leyes, un tribunal superior electoral y también una corte suprema a la medida de ellos. Es una manera de ellos controlarlo todo y nace en la estrategia para las Américas de lo que hemos hablado siempre, que es el foro de Sao Paulo. Y esa estrategia, lo que ha convenido es que otras personas repliquen en la región este tipo de modelo y de sistema. Y esto se ha convertido en realidad en una amenaza regional. Tú tocaste algo muy importante, que era lo de las actas, de demostrar las actas por la ley interna de Venezuela. Tenían solo 48 horas para mostrar esas actas, aunque la muestren ahora. Ya está, ya es temporáneo, está fuera de lugar. Y no solamente eso, aunque fueran reales, ya hay una duda sobre ellas. O sea, vamos a ver, pero ¿a quién favorece en este caso ese plazo de 48 horas que no se cumplió? ¿Favorece a la oposición o favorece a Nicolás Maduro? Es que no se puede mirar de esa manera, Aneudi. Eso favorece a la democracia, los tiempos y a las leyes. Los tiempos se hacen para beneficio no de un bando o del otro. Los tiempos se hacen para crear una neutralidad y que ambos se favorezcan. ¿Por qué? Porque está en juego uno de los dos ganó. Ahora, el dilatarlo y no entregarlo favorece a Nicolás Maduro porque él no quiere que se vea la verdad a nivel internacional. Pero él dijo que vengan por ellas. Sí, pero imagínate que Adafi dijo lo mismo, vengan por ellas y salía con el librito. Recuérdate que esto es una portalita repetida. Adafi sacaba el librito, Saddam Hussein sacaba el librito. Todos estos dictadores, como tienen una ley a su medida y como ellos la quieren, utilizan siempre el librito de que están siguiendo la ley. Pero la ley está de favor de ellos. Imagínate qué cosa más prejuicial el que Maduro se presentara en el Tribunal Supremo y él entregara. Tú habías visto esto en alguna democracia o en alguna institución legal del mundo. Esto ya brinda un prejuicio y ya se sabe que ellos están de parte de él. Los jueces no pueden ser influenciados de esa manera y presentarse un presidente directamente a los cinco que van a decidir ese caso. Eso es una manera de presión psicológica y una manera de mostrarle al mundo que los controla esos cinco. Ahora, Jay, en el caso de Venezuela, a este segundo, ¿qué tanto interés tiene el gobierno norteamericano en intervenir en esta situación? Mira, los intereses son bien altos. Y te explico porque hay un interés comercial que no se puede obviar. Hay un interés estratégico. Hay un interés de seguridad regional y nacional. Entonces, todos los ingredientes, por así decirlo, se han añadido a este pastel y se va a convertir en un pastel que le va a dar problema a Nicolás Maduro. ¿Y dónde es que están estos intereses? Primero, tenemos los intereses del petróleo. Los Estados Unidos están pasando por una situación donde los costos de los hidrocarburos han subido. Y no solo en Estados Unidos, a nivel internacional. Tenemos también el honor, la fuerza de esa nación, que desde su incepción ha sido el ejemplo para los otros países. Si los Estados Unidos permiten que Nicolás Maduro se salga con la suya, en esta situación estamos viviendo y entrando en unos tiempos oscuros que van a afectar a la región entera. Y prueba de esto lo puedes ver. ¿Quiénes estaban ahí dentro en el comité o el Consejo Nacional Electoral? Había una figura que afecta a nuestra región. La República Dominicana es miembro del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Y el expresidente Mel Zelaya, que estuvo en la República Dominicana como asilado, estaba dentro. La pregunta que nos hacemos, ¿qué hacía este expresidente dentro de ese lugar si no era que estaba aprendiendo cómo replicar en Honduras para las próximas elecciones un fraude, un megafraude como lo pasó en Venezuela? ¿Hay alguna conexión entre Xiomara Castro, Mel Zelaya y Nicolás Maduro? Claro, hay una conexión regional. Y cuando digo regional es que tú tienes que entender que la cabeza, por ejemplo, política de todo este esquema es Cuba, la cabeza financiera de todo este esquema es Venezuela, porque Venezuela a través del cartel de los soles tiene controlado a todos estos países. ¿Por qué tú crees que AMLO salió diciendo que, porque tenía que entregar las actas, que él reconoce que fueron limpias las elecciones? Porque él tiene una deuda de información con Maduro. ¿Y cuál es esa deuda? Que Maduro es la cabeza del cartel de los soles de Venezuela. Sale toda la, el 90% de la droga que viene a Europa y a la República Dominicana, a los Estados Unidos y pasa por Centroamérica y el Caribe, viene de Venezuela. Imagínate que caiga una persona que pueda señalarlo a cada uno de ellos como co-conspiradores y partícipes en esta conspiración transnacional de droga. Ahí caen todos, hermanos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Caen todos, dice ese, pero vamos a ver, en esto que has descrito hasta ahora, hablas de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, ¿qué pinta Dios dado cabello en eso? Es que toda estructura de esa magnitud está compuesta de diferentes actores que controlan diferentes departamentos. En el año 2020, es algo que es público, se acusó a Nicolás Maduro y al régimen completo de Venezuela. Ahí está, todos ellos están, inclusive Dios dado cabello. Pero recuerda algo, cae uno y caen todos. ¿Por qué? Porque todos son parte de este esquema. Pero se ha dicho que Nicolás Maduro, en un punto X, estuvo dispuesto a negociar su salida del poder y que Dios dado cabello le llamó y le dijo, no te atrevas. ¿Recuerdas el chisme aquel que se decía que, y eso fue de conocimiento público a nivel internacional, que se decía que Dios dado cabello estaba llamando a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro no le cogía el teléfono. Pero cuando por fin lo tomó o hablaron, Dios dado amenazó a Maduro y le dijo, tú no puedes renunciar. Eso da muestra de lo que te estoy diciendo. Entre ellos, no conviene que ninguno de ese esquema se entregue, negocie o haga cualquier cosa, porque van a caer todos. Ahora, ¿no te llama la atención algo a Neudis? Hoy está haciendo un intercambio de rehenes, yo lo pongo así, de rehenes, Rusia con los Estados Unidos, porque tienen de rehén allá en Rusia dos ciudadanos americanos que lo acusaron para ellos poder intercambiar a ciudadanos rusos que están presos en los Estados Unidos. Esto se llama chantaje y extorsión, hermano. Nicolás Maduro aprendió eso. ¿Qué fue lo que hizo Nicolás Maduro hace unos años atrás con los narcos sobrinos? Y es algo que está ahí. Los narcos sobrinos viajaron a Haití, fueron arrestados y fueron sentenciados en los Estados Unidos por narcotráfico. Y ellos buscaron la manera de aprovecharse de que la situación de esta administración en los Estados Unidos es débil y negociaron la salida de esos dos muchachos por siete rehenes que agarraron en Venezuela o ocho americanos en intercambio. Ya él sabe que de alguna manera los Estados Unidos no es el Estados Unidos del pasado, que no negociaba con terrorismo. Y digo terrorismo porque Nicolás Maduro no es un narcotraficante. Nicolás Maduro es un narcoterrorista. Él tiene dentro de su estructura miembros de la FARC y tiene a la FARC dentro del gobierno de Venezuela. Él tiene dentro de su estructura otros componentes de terrorismo de allá mismo de Colombia. Entonces, él ha convertido, esto ha sido un criminal que se convirtió en político y en el esquema y en la situación de hoy de todos los países de Latinoamérica tú tienes criminales que se han convertido en políticos y políticos que se han convertido en criminales. Ok, pero precisamente, hablas de Colombia, ¿cuáles son los países que a este segundo están apoyando a Venezuela uno por uno? Bueno, hasta el día de hoy hemos visto México y la razón por la cual está apoyando México es que México es uno de los eslabones del traslado de drogas del mismo Nicolás Maduro. Tenemos también a Xiomara Castro en Honduras, Honduras, que también es otro eslabón del tráfico de drogas y que es utilizado para esos fines. Ahí salió, hay una persona que está, ¿cómo se llama esto? Infiltrado. Porque estos esquemas son tan tan novel, novedosos, que inventan cosas. Ahí el Mercelaya ha infiltrado a una persona que se llama Jorge Calix para la presidencia, por el Partido Liberal, que es el partido opositor y Jorge Calix es hermano o primo de uno que se llama Calix Cubeta y de otra persona que también estuvo en el gobierno anterior y lo hacen para ellos destruir las oposiciones desde dentro. Lo mismo que Ana García Hernández, la esposa del expresidente de Honduras, es candidata a la presidencia, pero lo hacen porque ella tiene cola que le pisen, le tienen varios expedientes que van a salir antes de las elecciones y te destruyen la oposición y quedan ellos solos. Entonces, vemos que ellos comienzan a decir de que vivían en una narcodictadura y que eran narcotraficantes, pero cuando ellos vienen y se tiran fotos con Nicolás Maduro, no se están tirando fotos con un narcotraficante, aunque tiene una orden de captura con 25 millones en la cabeza. Entonces, esa es la razón de Honduras per se. La razón también de México, que te lo acabo de mencionar, viene también otro actor, Nicaragua, que lo está apoyando. Nicaragua tiene negocio con Rusia, también deja pasar estos pesacientes. Inclusive, dentro de Cuba hay una mafia que va a Nicaragua y Nicaragua, hay una línea aérea dominicana que me voy a reservar el nombre, viaja directamente de Cuba a Nicaragua a llevar pasajeros ilegales para que lleguen a los Estados Unidos. Tienes también a Colombia y Colombia tienes a Petro, que no se puede, o Petro, que no se puede ocultar que Petro era un terrorista, un narcoterrorista de una de las guerrillas de allá de Colombia. Entonces, tienen a todas estas personas que de una manera u otra son fácilmente controlables porque son parte del negocio de las drogas. ¿Cuál es la próxima acción si tienes conocimiento que vaya a ser Estados Unidos contra el régimen de Maduro? Ya la OEA está hablando, haciendo la petición de una orden de captura internacional, aunque desde luego la opinión de la OEA para apoyar cualquier acción en la OEA que suscite el apoyo interno no se va a dar al unísono. ¿Pero qué se sabe que está haciendo a este segundo Estados Unidos en el caso de Venezuela? Mira, los Estados Unidos al 200% ya tiene programado y entrenado una posible intervención de Venezuela. No desde ahora. Ellos vienen estudiando cómo entrar a Venezuela con las menores bajas desde hace 25 años. Ellos vieron en Hugo Chávez una amenaza. Ahora, estos momentos se van a consumar y la razón de que se van a consumar en estos momentos esa intervención es porque están todos los ingredientes para esa intervención. Primero, van dos periodos que Nicolás Maduro lleva en el poder. Uno de ellos que fue cuestionado y los Estados Unidos de una manera u otra no reconocieron a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Y tenemos ahora un tercer periodo, ese fue el segundo, tenemos un tercer periodo donde Nicolás Maduro definitivamente no es reconocido y ya no hay forma de dejarle pasar este chance. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba hablando en el día de ayer? En el día de ayer yo estaba hablando de que los Estados Unidos tienen un espacio muy corto desde ahora hasta el 10 de enero que son la juramentación del nuevo gobierno en Venezuela. Ese espacio corto lo que va a comenzar son sanciones inmediatas y después de las sanciones que vean que él no va a salir del gobierno le van a dar un ultimátum como le hicieron a Saddam Hussein y como le hicieron también a a este señor a Muammar Gaddafi y después de ese ultimátum van a entrar a Venezuela. Bueno, pero en el caso de Gaddafi hay que decir que fue una insurgencia interna que lo derribó aunque esa insurgencia contara con algún tipo de apoyo desde fuera específicamente de Estados Unidos y van a hacer lo mismo van a crear la situación donde van a alzar al pueblo y ya tú lo has visto el pueblo está alzado nada puede impedir el nosotros pensar que parte de ese alzamiento es porque el pueblo se siente apoyado de alguna manera u otra de la potencia más grande que tiene este este mundo que son los Estados Unidos después de que el pueblo se alza van a haber sectores militares que se van a revelar van a haber personas que la misma CIA le va a proveer almas y va a suceder lo mismo óyeme no quite de la ecuación que un día tú te levantes y tú veas la siguiente imagen en tu televisión de un Maduro siendo capturado por el mismo pueblo y linchado hermano sería no sé si se puede por acá decir cuál fue el castigo somático que pasó Gaddafi nos queremos imaginar que Nicolás Maduro Maduro termine así pero eso es lo que de la única manera que él va a entregar el poder es así porque lo que pasa es es que él no tiene opciones si se entrega va a la cárcel si se remueve el poder va a la cárcel entonces él nada más tiene dos vías o la cárcel o la muerte ahora mismo ya él la tercera de negociación ya se agotó él pudo haber negociado antes de hacer este megafraude y no lo hizo él sabía que iba a perder pero tú dices negociado justo en estas elecciones o negociado de cara a ganar el segundo y entregar ahora no negociar el no caer preso si entregaba el poder negociar que los Estados Unidos le dieran un salvoconducto para irse a un tercer país a él disfrutar de un retiro ese tipo de negociación porque él sabía que no iba a ganar los números no le estaban dando ahora yo sí le doy un elogio grande a la gente de María Corina Machado porque hicieron una estrategia hermano que no se la el régimen no se la pensó a ver tenían tú me entiendes tenían el país entero como 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 un acordeón bien atinado que todo el mundo escuchó la sinfonía cuando comenzaron a tocarlo hermano pero mira hablando de María Corina se dice que ella no está en Venezuela ahora mismo que se fue a Costa Rica no a Costa Rica según lo que yo tengo entendido y lo que he escuchado y lo que se me ha transmitido a mí es que a ella se le ofertó el irse a Costa Rica asilada y ella declinó esa oferta inclusive salió públicamente y le dio gracias por su hospitalidad a ellos o sea Venezuela le ofreció asilo a ella Costa Rica Costa Rica perdón Costa Rica le ofreció asilo a ella si se le ofreció y ella lo declinó entonces hay otro ingrediente que tú tienes que analizar y lo puedes mirar en la historia mira los grandes generales antes de hacer cualquier tipo de invasión analizan la historia y tú puedes ver la historia si vas a invadir Persia puedes mirar la historia de Alejandro el grande Alejandro Magno perdón si tú quisieras entonces qué es lo que te quiero decir con esto todo está analizado para que los ingredientes correctos funcionen esta vez yo hice una en un en vivo le pregunté a todos los latinos cuántos estaban de acuerdo con una intervención de Estados Unidos en Venezuela y todos dijeron que sí cuando tú hubieras visto eso que los latinos que son tan nacionalistas estén de acuerdo a que los Estados Unidos invadan Venezuela y que salga Perú y que Perú apoye e inclusive reconozca a el mundo González Urrutia como el presidente de Venezuela y que en mi ley si le preguntaran mañana también diría entrémosle Chile también inclusive Chile Boric es de izquierda y no está de acuerdo con Nicolás Maduro entonces son países poderosos Perú Chile Argentina inclusive Chile tiene la fuerza aérea más poderosa de Sudamérica hermano pero mira estamos hablando de países que según dices están solicitando una intervención en Venezuela militar no la están solicitando la apoyarían en la conversación que tuvieron de la región con el departamento de estado el comando sur y en la presidencia de Estados Unidos ya están de acuerdo ellos dijeron que apoyarían una intervención y no solo la apoyarían participarían activamente en esa intervención mira tú estás en República Dominicana en República Dominicana hubo una intervención militar en el año 1965 exacto todo el mundo en República Dominicana piensa que era solamente los Estados Unidos que apoyaban esa intervención pero hasta Honduras apoyó la intervención de la República Dominicana en el 65 es para que tú veas que las decisiones en ese sentido para Latinoamérica no se toman solo a excepción de una que fue la intervención que se le hizo a Noriega en el 89 creo que fue allá en Panamá pero mira hay algo porque una intervención militar en Venezuela particularmente no la veo plausible puede que ocurra y me esté equivocando porque recuerda que el tema entre Rusia y Ucrania ha golpeado a Estados Unidos o sea Estados Unidos ha tenido que enviar recursos ahí que originalmente ellos no tenían contemplados entonces abrirse un frente en Ucrania abrirse un frente en Venezuela por pírrico que se entienda que sea esta ocupación no lo veo prudente mira hay una situación primero si cae Ucrania cae la democracia en Europa y se hunde Europa y es una de las razones por la cual todos están apoyando a Ucrania en esta situación ahora los Estados Unidos tienen recursos demás cuando tienen que ver para lo que es defensa y seguridad nacional cuando se solicita al Congreso que apruebe algún tipo de empréstito ellos saben de dónde lo van a sacar y ellos lo utilizan no hay un fondo que sea más grande que el de la seguridad ahora muchas personas se preguntan a Neudi dónde está el apoyo de China y Rusia y si los Estados Unidos tendrían miedo de invadir allá a Venezuela por el apoyo de China y de Rusia a Venezuela y la pregunta que yo le hago al mundo es ¿puede Rusia o China mover naves en los océanos Pacíficos y Atlánticos sin que los Estados Unidos no los pare y nunca lleguen a su destino? Los Estados Unidos tienen el control de ambos mares y es imposible que lleguen a América estás hablando del océano Atlántico y el océano Pacífico sí no hay forma de que lleguen bueno la famosa talasocracia el dominio de las aguas marítimas que es una doctrina militar que viene desde los tiempos de las guerras de las guerras púnicas entre Roma y Cártago entonces vamos a ver tú entiendes que sí que una ocupación militar en Venezuela es plausible y que va claro que sí pero analiza esto si yo me presento frente a tu casa con seis tanques de guerra y un ejército de 500 mil personas tú te entregas o no solo por el miedo te vas a entregar en el momento que a Nicolás Maduro le pongan cinco portaaviones frente a las costas de Venezuela que Brasil apoye la invasión que Chile Argentina Panamá Perú haga lo mismo tú crees que ese tipo de dónde le van a salir lo que lo que lo que pese hermano bueno pero no creo que Brasil aunque esté en desacuerdo con Maduro apoye una una un intento de ocupación el Brasil de Lula no que tal vez Bolsonaro pero no Lula da Silva hermano una cosa óyeme el que el que mejor tú crees ser tu amigo a veces se convierte en tu enemigo y si tú quieres analizar eso que tú estás diciendo que hizo Brasil con la situación del desequivo hasta mandó militares a la frontera no apoyó a Maduro bueno estás entendiendo bueno son cosas que están ahí pero vamos a ver el papel que jugarían por ejemplo la CIA y la NSA en todo esto bueno la NSA no hace esa función la CIA ya tiene personas allá en Venezuela entrenando a la insurgencia ya en tierra hermano pero como bueno como el régimen puede o como se da ese proceso de tú hacer que entre gente de la CIA a Venezuela tienen que hacer un tema de camuflaje bastante es que no tienen que entrar hermano han estado siempre ahí no tienen que entrar han estado siempre ahí hermano oíste porque es que las personas de la CIA no necesariamente tienen que ser personas americanas hay venezolanos contratados por el gobierno de los Estados Unidos que están en campo y tienen acceso a recursos bélicos que están ocultos por parte del gobierno de los Estados Unidos tú apoyarías entonces una ocupación militar de Venezuela yo apoyaría una ocupación militar de Venezuela lo mismo que apoyaría una persona que tiene caria y hay que sacarle un diente malo hermano así de fácil porque es que eso es un cáncer que hay en Venezuela y ese cáncer puede hacer metastasis e irse a todos los países de la región y ese es el el temor más grande de los Estados Unidos imagínate el caos que va a crear esta situación de Venezuela han salido dos, tres, cuatro millones de venezolanos con rumbo a los Estados Unidos en el pasado ahora van a salir más porque ahora hay otro ingrediente la desesperación y la impotencia de ese pueblo de poder hacer algo en su propio terreno pero también se ha dicho que el propio régimen de Maduro ha enviado enfermos mentales delincuentes les ha abierto las fronteras para que salgan directamente a Estados Unidos y eso no lo digo yo eso está en documentos oficiales del gobierno o sea no de Venezuela sino de Estados Unidos yo te di un ingrediente para que analizara si tú quieres saber a dónde vamos en futuro o dónde estamos viviendo mira el pasado no es la primera vez que la misma idea cubana surge de esa manera teníamos los marielitos que salieron de Cuba en su momento Fidel mandó todos los locos todos los criminales entonces estas son dictaduras que lo que hacen es copiar o tienen dentro de su estructura asesores de Venezuela es lo mismo ¿Quiénes estarían comprometidos con Nicolás Maduro y te hago en América Latina a nivel político y te hago la pregunta ya en el contexto de una posible ocupación en donde esos que están comprometidos tendrían que poner sus barbas en remojo bueno comprometidos están todos porque de nuevo nosotros podemos saber mucho pero a veces también no podemos saber todo entonces si ya tú ves personas como por ejemplo Boric algo tiene en deuda Boric que no quiso apoyar a Maduro porque él es de izquierda también entonces ese algo tal vez lo sabe el gobierno de los Estados Unidos y una de las primeras llamadas que hicieron fue a Boric y le dijeron mira si tú no apoyas el erradicar este problema que tarde o temprano puede convertirse en un problema regional nosotros vamos a sacar a la luz esto y esto y esto que te lo hemos estado guardando lo mismo pudieron haber hecho con Lula lo mismo pudieron haber hecho con la gente de Perú porque los de Perú y Lula son de izquierda también hay un solo hay un solo apoyador de Maduro que llama mucho la atención y da miedo y es México a ver cuéntame por qué por qué México da miedo claro que da miedo porque primero que todos los gobiernos y todas las instituciones del gobierno mexicano de una manera u otra están como te digo están permeadas del narcotráfico ahí agarraron a los Estados Unidos a Cienfuegos ¿por qué devolvieron a Cienfuegos? porque los Estados Unidos tuvieron temor de romper relaciones y de romper los acuerdos que tienen México y Estados Unidos en la lucha del narcotráfico hermano bueno y recientemente cayó el Mayo Zambada y recientemente cae el Mayo Zambada esa es otra cosa que llama la atención tiene de todos los narcotraficantes y digo de todos porque hay que ver que uno de los carteles más antiguos de México es el cartel de Sinaloa inclusive el mismo Mayo Zambada tiene 50 60 años trabajando en estos carteles ¿quién es de todos tiene la mayor cantidad de información? el Mayo Zambada ¿por qué México? sin duda sin duda es que el Mayo 60 años trabajando en eso la trayectoria habla por sí misma correcto entonces ¿por qué México se puso en contra de los Estados Unidos por la manera en que se llevaron al Mayo y lo llevaron a Estados Unidos? porque tienen miedo de la información que puede dar el Mayo el Mayo puede meter a la cárcel a todos los presidentes de Latinoamérica hermano a todos a todos porque de una manera u otra están todos involucrados hermano ¿sabes que en República Dominicana ya se ha dicho y ha trascendido que hay presencia tanto de Jalisco como de Sinaloa ya decía bueno si la gente de Jalisco está aquí no llegaron primero la gente de Jalisco vino aquí detrás de la gente de Sinaloa ambos están aquí y se ha dicho que están operando desde Santiago mira te voy a comentar algo y te voy a revelar algo que a lo mejor tú no lo has indagado e investigado yo hice un trabajo en República Dominicana en el año 2010 y una de la parte de ese trabajo yo tuve que entrar seis meses en Najayo y estuve en Najayo en la sección de extraditable y en ese tiempo habían agarrado que era el trabajo que yo a mí se me encomendó fue investigar la estructura de Figueroa Agosto inclusive cuando a Figueroa Agosto le quitaron un celular en la cárcel de Puerto Rico el que mandó la información de que se estaban comunicando entre la cárcel la cárcel federal en Puerto Rico y Najayo fui yo dentro de Najayo mira yo estaba con un señor que se llama Faustino Perozo estaba con los Ferrari uno de ellos Ivanovich Schmester el otro de ellos Ibarra había un señor también que lo extraditaron hace unos días que salió que era parte de la estructura de César el abusador a todos ellos yo lo investigué pero una cosa me llamó la atención si yo estoy en la zona de extraditable que hacen en esa zona figuras como por ejemplo del narcomenudeo dominicano de aquella tiempo el gringo que murió hace unos años atrás y estaban dentro de ahí varios mexicanos del cartel de Sinaloa como yo lo sé porque me puse a hablar con ellos le indagué y le saqué la información de quién era su jefe y no solamente habían del cartel de Sinaloa no había del Jalisco Nueva Generación había del cartel de Sinaloa y habían también pilotos de Venezuela y Colombia que habían sido apresados en la zona del este de la República Dominicana entonces qué es lo que te quiero decir con eso la República Dominicana es un terreno fértil para este tipo de cosas porque de una manera u otra todos los gobiernos en República Dominicana han estado vinculados de una manera u otra al narcotráfico desde el tiempo de Balaguer yo estuve otra información que tú no sabes yo estaba en el ejército de Estados Unidos en ese tiempo y a mí me mandaron a darle protección a Joaquín Balaguer en el año 96 y en la oficina de Joaquín Balaguer me senté yo cuando él recibió una llamada y le llamaron de la frontera y le dijeron Balaguer en la frontera hay un apresaron unos contenedores llenos de droga y le dice el qué tipo de droga y le dice ellos cocaína eso no es cocaína eso es harina y es de Saturnino no es tremendo pero bueno pero eso esa no sabría qué decirte eso último porque aquí en nuestro país nunca se ha nunca se había hecho una vinculación de esta figura histórica de Joaquín Balaguer con eso que estás planteando bueno hermano te lo estoy diciendo imagínate si yo tengo información y estoy trabajando desde el 96 en República Dominicana en el 97 me mandaron a infiltrar al jefe de la DNCD le mandaron un señuelo conmigo y todo esto está ahí son vivencias que yo he vivido porque fue parte de mi trabajo ¿qué te motiva a dar la cara Jay? porque una figura que ha interactuado con tanta gente peligrosa y de repente tener la hora así face to face que es lo visible para todo el mundo ¿qué te motiva? dejar un legado en este mundo dejar un legado y mandar un mensaje mira por ejemplo yo salgo mucho ahora con una persona que se llama él fue director internacional de la DEA el agente Mike Vigil una leyenda te voy a hablar con él para que te dé una entrevista él fue condecorado con una espada allí en Santo Domingo por Hipólito Mejía por darte un ejemplo lo nombraron general general honorario de Afganistán con la guerra de lo que es el opio entonces él está haciendo estos videos para mandar un mensaje en toda institución a nivel global hay una persona que está escuchando y está viendo y está pasando sus reportes a los Estados Unidos dejar un legado si usted hace algo ilegal los Estados Unidos lo saben Jay ¿y eres dominicano? yo nací en Nueva York pero tengo la ciudadanía dominicana desde el 96 ¿por dónde va el linaje judío en ti? mira durante la segunda guerra mundial en el año 1939 por parte de mi mamá sus ancestros llegaron durante la guerra la abuela mía cuando llegó a la tatarabuela cuando llegó a República Dominicana el dictador Trujillo le regaló la nacionalidad un pedazo de terreno y un caballo un caballo ¿te quedó algo del caballo? dígame ¿te quedó algo del caballo? no eso lo más bonito y lo más positivo que me quedó fue la nacionalidad dominicana porque independientemente de todo yo me siento de corazón y alma dominicano Jay ya sabiendo que eres dominicano tienes mucha información has trabajado con el gobierno norteamericano el tema de Haití háblame de eso ya en la parte final de esta entrevista el tema de Haití es un tema un poquito complejo y es porque primero ha habido una mala campaña de información y digo mala campaña es que no ha existido nunca que el gobierno dominicano haya gastado recursos para llevarle la conciencia dominicana a todos los los como te digo los países del mundo si tú puedes por darte un ejemplo tú llegas a Suiza y lo viví yo y tú le dices que eres de República Dominicana en aquel tiempo que yo viajaba a Suiza en los 80 90 con mi familia mi mamá tiene ciudadanía suiza y tú las personas te decían tú eres de República Dominicana eso es lo mismo que Haití entonces no hay una campaña que eduque a los gobiernos y a las poblaciones a hacerle entender que aunque tenemos la misma isla somos dos pueblos distintos entonces lo único que ellos ven en la pantalla es lo negativo cuando a un haitiano se deporta etcétera 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 pero no entienden qué es lo que está pasando con la República Dominicana y todos piensan que el problema haitiano es un problema dominicano bueno jay barlevi agente de inteligencia que durante múltiples años más de 15 no jay se puede decir no más de 15 ponle que no más de eso 25 años 25 años trabajando para el gobierno norteamericano en distintos países de américa latina fue la persona que trabajó en el en el caso del presidente de honduras en qué año fue que finalmente procesaron al expresidente de honduras que hoy cumple 45 años en prisión jay bueno lo extraditaron en el 2022 pero no solamente eso fui la persona que convenció a Figueroa Agosto a que se convirtiera en un informante de la DEA te tocó hablar directamente con Figueroa claro a mí me pusieron a mí me pusieron en la misma celda con Figueroa Agosto en Nueva York cuando sucedió el terremoto de Nueva York el temblor de Nueva York y yo el trabajo mío era el convertirlo a él y que diera información y por eso está el afuera porque los Estados Unidos es lo que quería la información lo mismo traté de hacer con el presidente de Honduras porque hay que saber algo ya él está agarrado si ya estás adentro di quiénes son los que están trabajando ahora mismo para bajar tu pena y conseguir que se vaya parando este flagelo del narcotráfico ahora bien el presidente de Honduras lo que hizo a último momento para que todo el mundo sepa él se fue a juicio fue encontrado culpable le dieron 45 años porque es una manera de él enseñarle al mundo que él no habló y que él supuestamente es inocente pero ahora en estos seis meses él está entrando en un contrato de asistencia a la fiscalía y él va a regresar a una resentencia con una ruta 35 después de toda la información que él va a dar que incluye presidente expresidente de la república dominicana algo que tú no sabías es que durante el tiempo de 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 Juan Orlando él viajaba dos y tres veces al mes a república dominicana llegaba en un vuelo privado incógnito a la base de San Isidro y llevaba dinero a república dominicana pero de qué años estamos hablando dime en qué año fue eso para yo saber a qué presidente le tocaba eso el presidente que viene nuevo no el presidente que está ahora tampoco el anterior y ya te dije todo bueno Jai Barlevi vamos a ver si hacemos otra otra interacción para que nos hables largo y tendido de ese caso de Juan Orlando Hernández y sus andanzas en república dominicana gracias hermano la audiencia de impolíticamente correcto se edifica con todas estas informaciones sé que es extraño ver a un agente de inteligencia del gobierno norteamericano dando la cara pero estos son otros tiempos les llaman los tiempos de la posverdad que no necesariamente son de mi agrado pero en estos tiempos de posverdad pues ya de repente hay quienes quieren salir del anonimato y que el público conozca sus hazañas como es el caso de Jai Barlevi hermanos suerte y a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo resorte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361